Música Señoritas y señores, estimados compradores acérquense a ver mis rosas, las mejores del mercado aprecienlas con cuidado porque son medio fogosas mis flores son revoltosas y hasta dan golpes de estado ay, no las toque de un belibre, son flores de alto calibre Comprar flores es cosa seria A mi lo que me preocupa es que las rosas no quepan en las cajas Si no, compramos cajas más grandes Nunca falta uno que ladre, lo que dice mi compadre puede ser o no verdad, compare por caridad Mis hermosas bugambilias importadas de Alemania ay, son de la mejor familia de los bosques de Renania ay, y aunque vivia esto cause, llevan la firma de Maus De todas las flores hay, cual es la mejor acérquense y mire querido señor De todas las flores hay, cual es la mejor acérquense y mire querido señor Están relucientes, todas arregladas Parecen muñecas, recién aceitadas Están relucientes, todas arregladas Parecen muñecas, recién aceitadas Mis flores son puras, de raza chingona Si tuviéramos recupero Arizona Mis flores son puras, de raza chingona Si tuviéramos recupero Arizona De todas las flores hay, cual es la mejor acérquense y mire querido señor De todas las flores hay, cual es la mejor